Konnichiwa, bienvenidos a mi canal, yo soy Hinami y hoy os traigo un artbook muy chulo para amenizar un poquito la espera de la nueva película de Dragon Ball, titulada Dragon Ball Super Super Hero. Esta película se estrenará en Japón el 22 de abril de este año 2022 y hoy haremos la review del artbook de Dragon Ball, editado por Planeta Comic. La última película que salió, que es esta de aquí, para mí fue la mejor por la animación que tiene, la vi en el cine y me encantó, así que me la compré en físico, como veis no la he abierto porque me da pena desprecintarla, pero me la quise comprar porque me gustó muchísimo. Y nada, era como un detalle para enseñarosla, lo que importa hoy realmente es este de aquí, que es el artbook y vamos a ir a desprecintarlo y a ver qué maravillas nos está ocultando. En este artbook lo que se ha intentado recopilar son las mejores ilustraciones que en todos estos años nos ha dado el maestro Akira Toriyama. Es una edición de lujo, editada por Planeta Comic. Y viene en una caja de cartón, que es bastante consistente. Es una edición, vamos, es que me parece chulísima. Pues para mostraros mejor todas las ilustraciones y todos los detalles de este pedazo de artbook, he acercado un poquito más la cámara. Los materiales de la caja son espectaculares, es una caja bastante gordita, es de cartón duro y como veis tiene un poco de brillo que la hace súper, súper, súper interesante. Pues cuando sacamos el artbook de su caja encontramos esta pedazo de portada, aquí pone Dragon Ball y de fondo de coloreado de las letras son imágenes de la serie de los diferentes personajes. En el lomo tenemos el símbolo de la editorial, el nombre del autor y edición de lujo, Dragon Ball, ilustraciones completas. Y por detrás esta pedazo de ilustración. Vamos a retirar la sobrecubierta para ver cómo es. Pues mirad qué maravilla con estos bocetos inacabados que le dan ese encanto. A mí es que me encanta el dibujo tipo boceto porque ves todo el proceso hasta el dibujo final. Y me parece que es bastante espectacular. De hecho, este tipo de arte yo lo valoro muchísimo, yo no sería capaz de hacer algo así y me parece un don. Esto es un don realmente. Y vamos a proceder ya por fin a ver las ilustraciones que nos oculta este libro. En la primera página hay un póster por un lado. Y por el otro lado encontramos las portadas de la revista Shonen Jam, donde se publicó Dragon Ball. Además también salen las ediciones especiales donde aparecen Goku y sus colegas. Aquí está confesando a Akira Toriyama que no se esforzó demasiado a la hora de dibujar Dragon Ball y que confesar esto le resulta un poco embarazoso. Que si le preguntan si sus obras están mejor dibujadas, le ponen en un compromiso. Está explicando que procuró no poner demasiado énfasis en la expresión del movimiento y que debido a eso no sabe si pudo dar a las viñetas la sensación de velocidad. Y aquí al final pues está agradeciendo a todos los que han ojeado y a los que han comprado este artbook. Aquí tenemos el índice, aquí están organizadas las ilustraciones por años. Así que vamos a ir viendo pues un poquito la evolución de estas viñetas. Efectivamente en algunas de ellas se supone que aquí está rodando el tronco y realmente pues no da la sensación de que eso esté pasando. O el coche, que no sabemos si está en marcha, pero tampoco da la sensación de que eso esté pasando. Así que... ¡Suscríbete al canal! Esta imagen de aquí se usó para un concurso de eslóganes. Y esta de aquí se utilizó para un kit que hicieron en la revista Jam, las 18 grandes preguntas de la Jam y pusieron esta imagen. Y esta de aquí fue para un calendario de 1986. ¡Gracias! 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 Esto fue un póster desplegable que se hizo en 1990. Muy chulo, por cierto. Esta ilustración me parece perfectísima con el sombreado, la iluminación. Es una pasada. Bueno, ¿y qué me decís de esta, por favor? Esto fue una portada también. Además, lo que me gusta de este artbook es la calidad del papel. La calidad del papel es una pasada. Es papel así un poco grueso. Y el color está muy bien. No se ven apagados los colores. Al contrario, o sea, ven un coloreado súper, súper vivo. Y es muy estimulante, la verdad. Ya vemos la diferencia de los dibujos del principio a los de ahora. Estamos en 1992 y ya se nota muchísimo la diferencia en el detalle, en el movimiento. Por ejemplo, aquí parece que el pelo realmente está volando con el viento. Esto es de 1993. Fue un extra especial de la Wiggly Shonen Jump del 4 de abril de 1993. Y pasamos a 1996. De 1996 nos salta a 1999. Al 2001, quiere decir, en esos años no hay gran cosa. Aquí nos salta la Wiggly Shonen Jump del 4 de abril. Aquí nos ponen la portada. Esto fue la cubierta. Y aquí tenemos la misma ilustración sin colorear. Pasamos al 2006. Aquí nos están explicando que Dragon Ball ganó nuevos fans a través de los videojuegos y las cartas que en las cartas que comenzaban a venderse de forma separada a los DVDs de la serie de animación y un sistema que hacía más asequible su compra. También se editaban videojuegos para Play 2, para PSP y las datacardas que se lanzaron el año anterior que se seguían vendiendo y se podía ver por todo el país a padres e hijos absortos en las recreativas. Realmente es que Dragon Ball ha sido un referente para varias generaciones y yo creo que esto no va a quedar aquí la cosa que va a seguir en un futuro siendo una serie de referencia para todo aquel que le guste el anime. El anime es toda una obra maestra y es un clásico que esto yo creo que nunca, nunca va a pasar de moda. Me encanta cuando sacan a todos los personajes uno al lado del otro. Esto de aquí es una colección de cubiertas de la Jam Comics que fueron las ediciones originales que se publicaron. Nos están enseñando las diferentes portadas de las diferentes ediciones que se han ido publicando de Dragon Ball. Esta de aquí es la edición Kanzenban, edición original de la que os hablé en un antiguo video sobre unas compras que hice en enero os dejo aquí arriba el enlace para el video si queréis echar un vistazo yo al final como ya os comenté en el otro video me decanté por la edición a color pero estuve dudando entre esta y la otra pero al final me decanté por la otra tanto por tamaño porque yo en mi casa pues tengo un espacio limitado y la Kanzenban ocupa mucho más y también por el tema del color al final fue un factor determinante que me ayudó a decidirme y al final compré la otra pero que vamos esta de aquí seguro que también hubiera sido una pasada verla en la estantería. Finalmente aquí tenemos una súper entrevista al estilo de Akira Toriyama aquí se recupera una entrevista donde Akira Toriyama apareció en el volumen 1 de Dragon Ball y bueno es un poco una aproximación a los dibujos de Dragon Ball y a la evolución a lo largo de los 10 años y medio que lleva de publicación el manga por ejemplo por cierto ¿cuál es su color preferido? Toriyama respondió que el verde fíjate como yo el verde italiano y también me gustan el amarillo y el naranja no se nota absolutamente nada el traje principal de los protagonistas es de color naranja muchos fondos son de color verde y algunas veces vemos también el amarillo por todas partes así que está siendo fiel a sus colores favoritos. Como curiosidad voy a leer esta pregunta que me parece bastante interesante es muy cortita dice para terminar ¿cuál es el dibujo que más le ha gustado en estos 10 años de Dragon Ball? y Toriyama respondió que el de la Harley con patas en la que van montados Goku y Gohan a la derecha es esta imagen que es el único que le gusta fíjate es curioso con tantos dibujos que hizo y esta es su favorita esto de aquí es otra entrevista que se le hizo a Akira Toriyama y aquí al final tenemos una explicación de las ilustraciones de todas ellas y eso está muy chulo porque si te interesa saber algo sobre alguna de ellas pues te vienes aquí al final que te lo explican todo te dicen dónde se utilizó la imagen para qué fue o para qué se creó aquí explican que Toriyama se encargó del diseño y los demás personajes aparecen alrededor del maestro de ceremonias de la Weekly Shonen Jump interpretado por Shigeru Izumiya pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así darme un like suscribiros al canal no olvidéis darle a la campanita para no perderos próximas publicaciones y dejarme en comentarios qué os ha parecido vuestras impresiones si lo conocíais si no lo conocíais si lo vais a comprar o no lo vais a comprar decidme contadme quiero saber todo absolutamente todo lo que opinéis sobre esta preciosidad de edición de ilustraciones completas de Dragon Ball recordad que podéis seguirme en las redes sociales y podéis contactar conmigo a través de las mismas intentaré ir respondiendo todos los comentarios y todos los mensajes que vaya recibiendo tengo que agradecer muchísimo el apoyo que estáis dándole al canal es una maravilla como está creciendo de rápido las palabras que me estáis dedicando me parece una pasada todo esto cuando me decidí a hacer el canal la verdad es que no sabía que iba a pasar esto estamos creando una comunidad súper bonita recordaros también que si queréis podéis conectaros a los directos que voy haciendo por Trovo y nada más simplemente muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!